Ya empezó el Burger Master en Medellín Entre el 29 de abril y el 5 de mayo podrás disfrutar de esta nueva edición del famoso evento creado por Tulio Recomienda que se hace en más de 15 ciudades del país y por supuesto Medellín es una de esas En esta ocasión el valor de cada hamburguesa es de 18 mil pesos, pero no cualquiera son hamburguesas de autor creadas especialmente por cada restaurante Ansiosos de que siga evolucionando y que vengan a probar nuestras hamburguesas, todas son muy ricas Esta es una gran oportunidad para que estos restaurantes se den a conocer y puedan cumplir el sueño de llegar a muchas personas Este es el segundo año consecutivo que participamos en el Burger Master La verdad ha sido una experiencia maravillosa en cuanto a nosotros como empresarios y a dar a conocer el restaurante Los participantes están por toda la ciudad e incluso en sus alrededores No te quedes con las ganas de probar esta propuesta especial de cada restaurante y escoger tu ganadora De verdad ha sido una locura toda esta movida del Burger Master Estamos muy agradecidos por la plataforma, por todos los comensales Si ven el restaurante, la casa la tenemos llena, filas con más de 40, 50 personas Agradecidos por poder vivir ahora al Burger Master desde otro punto de vista Primera vez que no somos clientes, sino que somos vendedores Y de verdad que nos ha tomado por sorpresa lo espectacular que ha sido todo Sin duda es una gran excusa para salir en combo a probar cada propuesta gastronómica Cuéntanos en los comentarios con quién irías porque en Telemedellín de nuevo, aquí te veo